En clases anteriores hemos visto la totalidad mayor de DO, pero esta vez vamos a tocar la de SOL y la vamos a tocar con acordes de cuatriada. Lo primero recordemos la fórmula, los siete acordes deben ser en este orden. Primero acorde MAG7, segundo acorde menor 7, tercer acorde menor 7, cuatro acorde MAG7, quinto acorde mayor 7, sexto acorde menor 7 y el séptimo acorde semidisminuido o menor 7 bemol quinta. Si esto lo aplicamos a la tonalidad de SOL nos queda el primer acorde SOL MAG7, segundo la menor 7, tercero SI menor 7, cuarto DO MAG7, quinto RE7, sexto MI menor 7 y séptimo FA sostenido semidisminuido. Bueno, ahora vamos a intentar buscar una digitación para cada acorde en la primera posición, lo más cercana en los tres primeros trastes. El SOL MAG7 se puede tocar de muchas maneras, pero en este caso lo vamos a tocar con esta posición. No es muy práctico y la mano se queda un poco así como torcida, pero es muy habitual que estemos familiarizados ya con el acorde SOL7 y este es simplemente añadirle un traste más a la primera cuerda y con eso ya se convierte en un MAG7. La otra alternativa más cercana sería este, que es la posición del MI mayor, pero en este caso el precio que trabajéis es esta. Entonces este sería el SOL MAG7. El segundo acorde sería LA menor 7, igual que el A menor levantando la tercera cuerda. Con esta misma posición aumentando un tono sacaríamos el SI menor 7, con la forma de LA. Ahora vendría el DO MAG7. Este ya nos ha aparecido en clases anteriores. Recordemos que era como el DO mayor, pero levantando la segunda cuerda. Ahora vendría el RE7, que tiene su forma propia. Ahora vendría el MI menor 7. Y por último el FA sostenido semi disminuido. Hay diferentes formas de poner este acorde. La forma más simple sería esta. Que solamente tiene cuatro cuerdas. Pero en este caso podemos utilizar una digitación diferente que hace que suene bastante mejor el acorde. Se trata de poner la tónica con el dedo 2. Y con el resto de dedos tenemos que poner la forma como si fuese un LA menor, pero con el dedo 2 ponemos el FA sostenido. Y gracias a esto podemos tocar las 6 cuerdas, ya que todas las notas que están en las cuerdas al aire también pertenecen al acorde. Sé que no es fácil de poner, pero podéis partir de un LA menor y añadirle la tónica. Entonces todos los acordes quedarían así. SOL MAG7, LA menor 7, SI menor 7, DO MAG7, RE7, MI menor 7 y FA semi disminuido. Para volver al SOL MAG7. Bueno, pues a continuación os dejo una backing track para que lo toquéis cuatro tiempos en cada compás. ¡Gracias al Salma, PAIG, HURA, CEREMOS, SI menor 7, Vden, CEREMOS, SI menor 7, Vden, CEREMOS y 60, Vden, CRUMI, CC綁 Juan, CEREMOS, SI menor 7, Vden, CEREMOS, SI menor 7, Vden, CRUZ, para que lo toquéis cuatro tiempos en cada compás. Recuerde la tónica con el índole para que el estado de esta opción del32 y se termine el 34, Vden, CEREMOS, SI menor 7, Vden, CRUZ, Uden, CEREMOS, SI menor 8, Vden, CEREMOS, SI enormes de 10 y CEREMOS, SI MOR. debido a un tiempo en el orden del 20 hortizaje sobre el tamaño. Gracias por ver el video. 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 Gracias.